Que de acá, hueí, humao sabe esa toma, ¿no? Hueé esa va, bebé. ¡Chao madre! Se me encocó la, oba. Huele, la, ¿no? Después de nada, humao no le maneja el cámara, ¿no? Para luego, pero a encuentro mar. Ya no se me encocó la. ¿Qué? Se me encocó el chão pa'í, ¿no? La, oba. Ay, ¿vos? No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. No hay dinero. Esa es un trato, ¿vale? Por favor, Pítero. ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! por si papi ya 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 mi ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué oye sabe... ¿Qué oye sabe lo que quiere decir? ¡Nahe sebe más! ¿Qué oye sabe?, ¿qué oye tiene que ser disponible? ¿Nahe sebe más? ¿Qué oye sabe? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y que ese amigo lo pió que se fue el ayuno un buen día un saludo 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 No, 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 no. Que voy a saber que lo voy a llenar, no. Y después, me voy a saber que lo voy a llenar, no. Pobo mano, voy a llenar, no. Que voy a saber llenar, no. Que voy a saber que lo voy a llenar, no. Holtan, no. Que voy a llenar, no. Seminco, coro, benjamino, arasalema. Imano, seme, voy a llenar, no. Imano, seme, voy a llenar, no. Holtan, pcho, te voy a llenar, no. Holtan, ma. ¡Suscríbete al canal!